Hola, amigas y amigos, bienvenidos a una semana más de tus derechos humanos en cinco minutos. Así que la cumbre de las Américas, llamada así, pasó sin pena ni gloria. Como fue reportado por casi todos los medios de comunicación del mundo, será recordada más por los excluidos que por los asistentes. Paradojas imperiales. Lo dijo bien el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Por más anfitrión que sea, ningún país tiene derecho a excluir a otro. Las Américas son las que son. Con sus gobiernos más o menos democráticos, más o menos autoritarios. Dicho sea de paso, invitar a quienes incumplen parámetros democráticos esenciales. Habría sido una oportunidad, una oportunidad privilegiada para debatir con ellos de estos y de otros asuntos. Me pregunto yo qué pasará si cuando tenga lugar la cumbre en otro país de América, México, por ejemplo, cuyo presidente decidió dejar de asistir a la cumbre en Los Ángeles precisamente por estas exclusiones. Vamos a suponer que ese país latinoamericano decide no invitar a los Estados Unidos por ser culpable de genocidios y de guerras injustificadas en todo el mundo, con saldo de millones de muertes como Vietnam o Irak y de haberse implicado en 25 invasiones militares en América Latina y en sangrientos golpes militares en todas partes del mundo. Se trató a no dudar de una deplorable conducta imperial hipócrita, por cierto, porque no tiene Estados Unidos, por ejemplo, estrechísimas relaciones con una dictadura religiosa atroz como la de Arabia Saudita. No dialogó Trump con nada más y nada menos que Kim Il-sung. No tiene excelentes relaciones y bien bueno que así sea diplomáticas y comerciales con un régimen totalitario comunista como el de Vietnam, que hasta su enemigo fue en el campo de batalla. Y en lo que a nosotros respecta no apoyó, no sostuvo y no legitimó las más atroces dictaduras militares en todo el continente, con miles de desaparecidos, ejecutados y torturados. Hipocresía, hipocresía imperial la de los Estados Unidos. Pero un último comentario político que nos atañe. Si a ver vamos y si vemos con cuidado las circunstancias, teniendo en cuenta que con el gobierno de Maduro Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas y que en cambio supuestamente reconoce al disque interinato ese de mentirijillas, se rechaza, pero se entiende, está dentro, vamos a decir, de lo razonable de su propia perspectiva, desde su propia perspectiva imperial que excluya a Maduro, pero que excluya a Guaidó, el reconocido por los Estados Unidos es algo que ya da pena ajena. Si Guaidó se tuviese un mínimo de respeto, hace rato que se habría hecho a un lado. Bien vistas las cosas, el verdadero excluido por Estados Unidos de la supuesta cumbre no fue Maduro, sino Guaidó. Es como si Biden le espetara. Bye bye, Mr. Guaidó. Bueno, amigas y amigos, los espero mañana en su espacio Tus Derechos Humanos en 5 Minutos. ¡Gracias!